Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachirato. Ya sabéis que en nuestro canal Aprendo en Casa Región de Murcia hay vídeos tanto de biología como de otras materias que os pueden venir bien para preparar vuestros exámenes de acceso a la universidad. En el vídeo de hoy vamos a comenzar una nueva serie dedicada a los biocatalizadores, un grupo de biomoléculas orgánicas que tienen en común el hecho de ser reguladores de reacciones químicas celulares. Hoy vamos a ver la definición de biocatalizador, su clasificación y los principales mecanismos de acción hormonal. ¡Vamos allá! En el temario de segundo de bachirato de biología se estudian las moléculas orgánicas, los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En varios de estos grupos se hace mención a que existen ciertos ejemplos que tienen función reguladora. Se trata de los biocatalizadores y en el vídeo de hoy vamos a comenzar una serie dedicada al estudio de estas moléculas. Para que una célula realice sus funciones vitales, sean cuales sean, es necesario que ocurran reacciones químicas. Pues bien, al conjunto de todas estas reacciones se le conoce como el metabolismo. Estas reacciones no ocurren al azar, sino que están controladas por cierto tipo de moléculas que pueden entrar dentro del grupo de las proteínas, de los lípidos y de los ácidos nucleicos. Se conocen genéricamente como biocatalizadores. También pueden colaborar en estos procesos los oligoelementos que visteis en el primer tema. Realmente la función que tienen los catalizadores es permitir que una reacción química ocurra a la velocidad necesaria para la célula. Sin ellos, las reacciones químicas ocurrirían demasiado despacio y no sería posible la vida de la célula. Aunque los biocatalizadores propiamente dichos sean las enzimas, también estudiaremos en este tema a vitaminas y hormonas, ya que intervienen en procesos de regulación metabólica. Vamos a empezar ahora con las hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que aparecen tanto en animales como en vegetales, aunque en este segundo caso se llaman fitohormonas. Ya las visteis en primero de bachillerato y ahora nos vamos a centrar en las hormonas de tipo animal. Estas son sustancias fabricadas en células especializadas que forman parte de unos órganos concretos llamados glándulas endocrinas. A diferencia de otras glándulas, las hormonas son vertidas en el torrente sanguíneo y desde ahí se van a distribuir por todo el cuerpo y van a actuar solamente en cierto tipo de células que tendrán receptores para estas hormonas. Se llaman células diana y es en estas células en las que se va a producir el cambio fisiológico. Ese cambio va a conllevar la activación de ciertos genes que pueden dar lugar o bien a la síntesis de un nuevo compuesto o bien a la ralentización o aceleración del metabolismo celular o incluso pueden llegar a la diferenciación o especialización de una célula. Otra característica es que las hormonas se necesitan en dosis muy pequeñas. De hecho, un exceso podría resultar perjudicial. En cuanto a su naturaleza, algunas hormonas tienen origen lipídico como la testosterona o la progesterona que estáis viendo en la imagen y otras, sin embargo, tienen origen proteínico y pueden ser dos aminoácidos como la norepinefrina, una secuencia de oligopéptidos como la oxitocina o una proteína propiamente dicha como es la insulina. Estas hormonas van a actuar a nivel celular, activando la producción de enzimas o cambiando incluso la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática. De manera que la síntesis de estas hormonas va a estar regulada en función de las necesidades del organismo. Veamos ahora cuáles son los mecanismos de acción hormonal. Estos van a depender de la naturaleza que tenga la hormona. Si es una hormona de tipo lipídico, como por ejemplo las hormonas esteroideas que ya vimos en el tema de los lípidos, estas van a poder atravesar la membrana plasmática directamente. En el interior de la célula va a aparecer una molécula que es un receptor específico para dicha hormona y cuando ésta entra se puede producir esa unión. El complejo hormona-receptor puede llegar hasta el ADN que se encuentra en el núcleo y va a dar lugar a que se transcriba un ARN mensajero que tendrá como consecuencia la fabricación de una proteína necesaria. La testosterona, los estrógenos, la progesterona actúan de este modo. Por otra parte, cuando la hormona es de tipo peptídico, no es capaz de atravesar la membrana plasmática y su receptor se encuentra insertado en ella. La unión del receptor con la hormona va a dar lugar a su vez a la activación de una enzima llamada adenilato ciclasa. Esta enzima lo que va a hacer es coger el ATP, el adenosine trifosfato, y lo va a convertir en otra molécula, el adenosine monofosfato cíclico o AMP cíclico. A esta molécula se le conoce también como segundo mensajero, que va a transmitir el mensaje al interior de la célula. El AMP cíclico, a su vez, se va a unir a otros receptores de unas proteínas de tipo quinasa que hay en el citoplasma y estas proteínas van a fosforilar a otro grupo de enzimas y las van a activar. De manera que una enzima activada podrá activar a otra segunda enzima, esta a su vez podrá activar otra y así sucesivamente hasta que se produzca un cambio en el ADN que dé lugar a la proteína deseada. Y esto ocurrirá de forma encadenada hasta que aparezca el efecto fisiológico. Esta secuencia de activaciones de una molécula a otra se conoce como efecto encascada. De esta manera actúan las hormonas ADH u hormona antidiurética, la insulina o el glucagón. Y esto es todo lo que vamos a ver de momento en lo que respecta a las hormonas. Si os ha gustado la videolección de hoy no olvidéis darle a me gusta y no os perdáis el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! A UNIVERSE OF MUSIC